¡Familia Preciosa! Vivir Sin Limit ya se encuentra aquí instalado en el Rose Bowl Aquatic Center aquí en Pasadena, California en el arranque de la tercera jornada que ya ha dado inicio esta mañana en este momento están por iniciar las finales y vamos a ver un duelo de antología Gustavo Sánchez Martínez y Juan Ignacio Reyes de México en un duelo en los 50 metros, Dorso un gran duelo que ha sido histórico hermanos, compañeros, grandes amigos fuera de la piscina pero a la hora de tocar el agua, esto es un gran duelo vamos a verlo, todo listo para arranque de las finales de la tercera jornada ¡No se despeguen! ¡Comenzamos! ¡Ya tú sabes! Ahorita esa es mi meta Toronto y con estos tiempos ya prácticamente estoy sellando mi pase para Toronto ¡Comenzamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sienten los corazones de todas las naciones! Este corazón y esta pasión con la que se entregan en la alberca Este corazón de atletas con capacidades extraordinarias aquí en el Parapan Pacific Mañana, mañana la cuarta jornada y vivir sin límites estará presente Los dejo con esta bellísima estampa, la pasión, la entrega de mi México lindo y querido Aquí mismo en el relevo de 4x50 ¡Estuvo bueno familia! En cuanto al relevo, pues obviamente fue espectacular Iniciamos con Fabi, que ella estuvo nadando dorso, sensacional, dorsista, también mejoró su tiempo De ahí continuó Karina con Pecho, que la verdad le llevó una ventaja tremenda a la chica de Brasil y de Estados Unidos y logró empatar un poco con ellas Posteriormente sale Naomi Samoyera, que sale con el mariposa y también iba a todo lo que daba Cuando ella toca, bueno pues a una servidora le toca cerrar con broche de oro Y bueno pues logramos ahí ganarle la medalla a Estados Unidos y metiéndonos en segundo lugar Somos reina sin corona Reina sin corona mi amor, pero con todo el reconocimiento de la gente La gente disfrutó mucho esta competencia, fue una de las más vistas en este campeonato Muchas felicidades mi amor Te deseamos que sigan los éxitos, no solamente para ti, para todo el equipo Tu profe Pepe Peláez, todo el equipo, tu familia, tu asistente bella Que sigan los éxitos mi amor Muchísimas gracias Seguimos aquí disfrutando de la natación y disfrutando la belleza mexicana aquí en Pasadena Esto fue la tercera jornada y ya lo sabes familia Tu puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente Y por supuesto con una sonrisa Nos vemos en la próxima familia, ya tu sabes Mañana la cuarta jornada, no se despegue No se despegue No se despegue Por supuesto Habla